Pues no lo sé, pero nosotros vamos a pelear seriamente para eso, vamos a pelear seriamente para eso. Ahora mismo se dan algunos condicionantes que lo pueden permitir, que lo pueden permitir. Pues la situación política actual, pues es más fácil ser, ser más líder que con otra apuesta, pero está todo el desarrollo digital, nadie sabe, alguno de ustedes sabe cómo va a ser la radio dentro de 10 años. ¿Y cómo la va a escuchar usted? A día de hoy el 84, 85% de la gente sigue escuchando la radio por FM. ¿Va a ser así dentro de 10 años? Seguro que no, seguro que no. ¿Quién estará ahí? ¿Quiénes serán los operadores? ¿Va a ser Amazon o Google Radio? Porque esto se lo comen todo, lo hemos visto, como se están apropiando de casi todos los contenidos. ¿Vamos a ser capaces de defender lo nuestro? Yo creo que sí, pero nosotros estamos trabajando seriamente. La radio musical tenemos una enorme amenaza con todas estas nuevas plataformas de escucha musical. Para eso estamos trabajando, para poder ser únicos como hemos sido hasta ahora. ¿Dote ante? ¿En qué? Yo creo... ¿Qué?